Estás bien, es difícil de derogar todas estas ideas, pero yo quiero derogar todos los partidos y si no tengo lesión o problemas musculares o desarrugados, ya sabes, tengo la confianza de mixto. Lo importante es que quedemos con ella, que si yo no te voy a dar a matar, es lo principal, yo vuelvo con el equipo y yo sé que cuando marco un gol, se hará también el apoyo del equipo y sin el equipo no lo hará nadie.